bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a presentar una lámpara eléctrica mata mosquitos esta lámpara que por cierto viene con su cable para conectar a red a 220 voltios nos indica que tiene un consumo de 2 vatios y verdaderamente en un principio merece la pena hay que decir que esta lámpara en su interior lleva una rejilla eléctrica que lo que hace es ni más ni menos que como solemos decir freír los mosquitos en el interior central aparece un tubo ultravioleta que lo que hará será atraer con su luz a todos los mosquitos vamos a examinarla más detenidamente esta lámpara queremos ver su interior y para ello lo que estamos haciendo es destornillar algo que realmente no debemos hacer en casa aquí comprobamos su circuito un circuito muy sencillo y que verdaderamente no vemos un circuito que sea de una calidad impresionante no vemos ningún tipo de protección de seguridad de protección vemos que tiene la entrada de sus 220 voltios con unos condensadores para evitar el rizo otro condensador por aquí aquí vemos unos diodos para tratar de hacerlo aunque sólo veo dos no creo yo que pueda hacer la continua totalmente y una resistencia que lo que va a hacer es disminuir ese voltaje el interior supuestamente debería de tener un voltaje muy bajo aunque nuestras pruebas reflejan que ese voltaje sea mucho mayor hay que tener cuidado porque una vez desenchufado si tocáramos durante los primeros segundos pues tendríamos un alto voltaje aquí es donde está conectada esa luz de ultravioleta y verdaderamente no tiene más misterio sube los dos cables alrededor uno paralelo al otro que es cuando hace contacto el mosquito y se queda frito es el momento de la prueba vamos a ver esa luz ultravioleta entendemos ahí está apagamos la luz quitamos toda eliminación posible y esto es lo que veríamos es entonces cuando los mosquitos irían volando y se electrocutarían por el contacto de esa resistencia ese cable enrollado alrededor de esa luz ultravioleta vamos a valorar este aparato contra mosquitos que en principio la idea es muy buena sirve para matar mosquitos pero tiene muchos contras por ejemplo este cable que lo vemos muy fino y que no cumple con la normativa es de 8 milímetros debería de ser de 0 50 aparte pues tenemos un acceso muy directo a la rejilla quizás nosotros no pero si un niño quisiera meter las manos y no tuviéramos mucha atención pues podría sufrir una descarga eléctrica por otro lado lo que hemos visto anteriormente es que hemos logrado desarmarlo fácilmente por lo cual es muy poco recomendable este aparato ya que tiene demasiadas formas de poder acceder a su interior y una vez desenchupado puede llegar a tener durante varios segundos mucha tensión así que os recomiendo poco este aparato porque no cumple la normativa vigente eso sí si realmente queremos tenerlo porque nos apetece ir e ignoramos todas las recomendaciones que os he hecho pues si viene muy bien si hay algún mosquito pues no os preocupéis que si se acerca a la luz eso sí hay que tener un lugar oscuro para que se sienta atraído por esa luz entonces nuestros mosquitos morirán electrocutados si te ha gustado este vídeo dale a me gusta si tienes alguna duda pregúntame y sobre todo suscríbete porque tengo muchos más vídeos para ti no